Amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en el Poliforme de León, Guanajuato y ahorita nos encontramos con los amigos de una marca muy grande de CBD y ahorita vamos a hablar acerca de todo eso, de todos los detalles y aquí estamos con el representante y si nos puedes dar tu nombre y el nombre de tu marca, por favor Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul del Carmen y nosotros tenemos la distribución de CBDFX en México CBDFX es una marca de California, la cual nació en 2014 CBDFX siempre se enfocó en especializar los productos para necesidades ya que está este tema del CBD que la biodisponibilidad del cuerpo no siempre es la misma y tiende a no hacer efecto las primeras tomas por ende hay productos con compuestos botánicos los cuales entran primero, por así decirlo los compuestos botánicos y el CBD llega como un apoyo principal, por así decirlo se le llama funcionalidad por capas y pues es la base de lo que todos los productos de CBDFX se han marcado conforme al mercado Perfecto, entonces hablemos más detalles, dices que es de California 2014 y este, ¿cómo se fundó allá? es de California history, ¿verdad? es de California y entonces, ¿cómo lo cultivan? ¿lo cultivan ellos mismos o lo compran y ya ellos lo procesan? son granjas, granjas en Colorado, en Kentucky, las cuales pues les venden la materia prima y ya me parece que la fábrica está en Colorado y ya la empresa, el corporativo está en California así es entonces, ¿esa marca ya tiene diferentes productos allá en Estados Unidos? ¿también se llama CBDFX? sí, claro, es CBDFX, la marca tiene cuatro, bueno, tiene tres partners que es Reino Unido, Japón y nosotros en México nosotros estamos ubicados en Guadalajara y desde ese punto distribuimos en la República Nacional así es entonces, ¿venden muchísimas cosas? ¿venden diferentes productos? aquí tenemos enfrente, tenemos diferentes si nos puedes explicar cuáles son de izquierda y derecha, por favor sí, mira, igual te puedo mostrar, las gomitas de melatonina es uno de los productos de mayor flujo ya que el tema del insomnio es muy escuchado en México y todo ese tema de tomar pastillas de melatonina o tomar incluso clonazepam para poder dormir pues puede llegar a afectar el cuerpo aquí en estas gomitas vienen con un compuesto de melatonina, manzanilla, pasiflora bálsamo de limón y magnesio esta mezcla adicionado del CBD nos ayuda a que la melatonina haga su efecto el CBD apoye en el efecto pero también regule el que la melatonina no sobrepase o cause un problema de sueño no sé si has escuchado que la melatonina puede llegar a cambiar el ciclo del sueño al tomarla de manera irresponsable por así decirlo o muy continua estas gomitas pues cubren este lado y pues una gomita, la dosis marca que son dos gomitas pero la verdad con una una persona con no sé un insomnio moderado puede dormir sin ningún problema ya dos gomitas pueden llegar a ser para alguien que ya esté usando algún fármaco fuerte y entonces una de esas botellas ¿cuántas gomitas trae? son 60 gomitas por la botella, es el tratamiento para un mes a dos meses, depende la necesidad y en total ¿cuántos miligramos de CBD? son 1500 miligramos, 25 miligramos por gomita, hay 7 tipos de gomitas diferentes todas tienen el mismo 25 miligramos de amplio espectro y vienen adicionados, son tratamientos diferentes a un lado de las moradas tengo las de hongos funcionales, ese es un producto prácticamente nuevo el cual contiene 7 tipos de hongos, adaptógenos y notrópicos enfocados tanto en regular los niveles y aumentar el tema energético y cognitivo es una muy buena fórmula para utilizar de forma diurna ya que ayuda mucho el tema de concentración, también el tema energético contiene hongos como, bueno los notrópicos como melena de león, cordyceps, también contiene reishi, meitake, chaga ahora sí que es una mezcla de 50 miligramos de hongos funcionales con 25 miligramos de CBD ¿y ese es el mercado? ¿quién quisiera comer algo así? las gomitas de hongos o ahora sí que los adaptógenos y notrópicos son para todo el público por eso es que hay dos tipos se podría decir, el adaptógeno ayuda a regular niveles, a tranquilizar, a calmar, a aumentar el bienestar y el notrópico se encarga del apoyo cognitivo y general, no sé cómo te podría decir, un apoyo energético un apoyo de estabilidad por así decirlo adultos mayores con problemas ahora sí que cognitivos, valga la redundancia niños con autismo o personas que necesiten estar en constante actividad física también o incluso cualquier persona que esté trabajando en oficina, en algún momento necesita el enfoque que pueden brindarle las gomitas ok, y luego tenemos en medio, tenemos que son gotas de CBD o que es la cajita roja sí, esa cajita son gotas de CBD pero de uso veterinario esa formulación es exactamente el mismo proceso que para hacer una de grado humano únicamente que trae el saborizante de tocino para los perros o gatos ahora sí que esa es la veterinaria, hay una que es para perros y otra que es para gatos pero sí es un sabor pollo el CBD en los perros pues funciona de la misma manera que funciona en el cuerpo humano únicamente que pues no nos pueden decir cómo se sienten o qué es lo que les falta uno lo tiene que percibir tanto pues en su comportamiento hasta en su andar, en la energía que tenga, en su apetito y ahí nosotros irnos dando cuenta cómo va evolucionando nuestra mascota también a un lado tengo premios de estrés y ansiedad esa formulación, incluso la marca también para los animales pues crea esta funcionalidad por capas esas galletas son 450 miligramos de CBD por 30 galletas vienen siendo 15, es amplio espectro pero además de ello contienen mezcla de raíz de valeriana, de gaba, de pasiflora, L-triptofano ¿todo esto para qué? para que logremos calmar hasta el perro más estresado o logremos calmar al perro agresivo aparte están, la base de con lo que están hechos son únicamente semillas super alimentos, berries ahora sí que está hecho de semillas de todo esto y me parece que la harina es harina de papa ahora sí que es un snack muy nutritivo para los animales y aparte pues está dedicado a tratar un factor común que afecta a muchas familias de cierta manera o a muchos animales ya que pues hay dueños que no lo soportan o vecinos de dueños que no soportan el ladrido de los perros y los terminan pues no sé, envenenando en el perro de los casos ¿sabes? ahora, es el extremo sí, 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 me fui al extremo pero es algo que pasa y al final de cuentas pues un perro estresado es porque algo tiene y hay que ayudarlo como una persona no porque alguien tenga un comportamiento muy radical pues no significa que no sea humano y no haya una posibilidad de retomar el control así que pues tanto nosotros como los animales importamos lo mismo bueno, y solo para que sepan este es un poquito de todo lo que tienen entonces tienen otras cosas ¿qué otras cosas me estás mostrando? ¿tienen cartuchos? sí, mira, tenemos la línea de CBDFX es una línea que contiene tanto tema comestible en la rama comestible tiene gomitas, tiene cápsulas tiene goteros o tinturas de CBD en el tema de vapeo ya son vapes desechables de CBD con 500 miligramos de CBD en 2 mililitros o tenemos ya el dispositivo recargable el cual es un cartucho 510 con su batería de CBDFX el cartucho es una resistencia de cerámica con el flujo de aire controlado y puedes elegir entre varios sabores de CBD de espectro aislado o puedes elegir entre sabores de CBD de amplio espectro con terpenos sabores como Uji Kush, como Pineapple Express, como Gelato Platinum Rose también está en nuestro catálogo tenemos la línea veterinaria además de estos premios tenemos otros premios que son de movilidad y articulaciones enfocados también en todas estas razas o perros ya adultos, ya seniles que tienen muchas complicaciones perros en mis articulaciones como tal, necesitan energía, necesitan vivir, necesitan poder comer igual en el tema de las tinturas o como lo que es la marca que te explica la funcionalidad por capas hablamos que yo en goteros tengo 7 tipos de goteros diferentes yo tengo goteros con cúrcuma, con coenzima Q10, con CBG el cual te funciona para temas de inflamación, dolor, movilidad, articulaciones tengo goteros con CBD de espectro completo y CBN enfocados en calmar, es el gotero calming de hecho el CBN es un supresor neuronal el cual es muy efectivo para ayudar con dolores de cabeza con ataques de pánico, ayudar a dormir esta mezcla de CBD y espectro completo de CBN y espectro completo nos ayuda mucho en los dolores nocturnos también porque nos ayuda a dormir y aparte el espectro completo tiene pues un mayor énfasis en este tema del dolor hay goteros para dormir con melatonina incluso dos goteros de línea de hongos uno adaptógeno, otro no trópico y tenemos otros dos goteros que son con un poquito de THC, es un espectro completo un poco más fuerte vienen en concentraciones de 1500 miligramos de 1500 miligramos de CBD y 67.5 de THC en 30 mililitros eso es, o sea, te lo comento más que nada para que se dé una idea de la variedad de la marca y así como tengo siete tipos de goteros tengo siete tipos de gomitas los cuales se dedican a una necesidad nosotros actualmente cursamos por lo que es la industria aquí en México y vemos como trabaja la competencia y como trabaja todo lo que es esto las expos, todos los que venden tierra venden papel, tienen su distribución blondes, todo y es una empresa muy bonita ya que todos tenemos un factor en común que buscamos la legalización de una planta ya sea para un uso lúdico o principalmente para un uso médico ya que pues hay una gran oportunidad y hay muchas bueno, así que las Sisters of Valley o Polita Pepper Canativa son grandes exponentes de lo que puede llegar a ser el CBD o la cannabis y que ustedes ya lo están llevando a diferentes países entonces, ustedes están basados en Guadalajara entonces, me estaba hablando con ustedes ustedes venden directo al cliente pero también venden a distribuidores o perdón, a smoke shops ¿cómo es que la gente puede adquirir sus productos? sí, así es mira, nosotros tenemos nuestra página web es www.cbdfx.com.mx ahí pueden realizar sus compras de menudeo contamos con muy buenas promos regularmente el hot sale llega hasta el 9 de junio ahora sí que pueden aprovechar también en Ciudad de México tenemos envíos el mismo día o incluso en 3 horas o menos en Guadalajara son envíos el mismo día y en alrededor de la República contamos con envíos de 1 a 3, 4, 5 días hábiles dependiendo de la zona en cuestión de distribución ahí mismo en la página pueden encontrar el apartado de contacto ahí está mi número de su servidor para ahora sí que hacer la relación y ver las necesidades de los futuros distribuidores más que nada igual mi número de contacto es 33 30 19 90 55 Paul del Carmen mucho gusto CBDFX ahora sí que está abierto no únicamente a la industria canábica o a la smoke shop también nosotros podemos distribuir a un spa a un gimnasio a una veterinaria a una boutique o sea tenemos una amplia variedad de productos incluso te comento el spa porque también tenemos línea tópica con mascarillas faciales 5 tratamientos diferentes contamos con bombas de baño contamos con dos tipos de cremas musculares una fría y una caliente dependiendo del tipo de lesión bálsamos en barra ahora sí que es una amplia variedad que encaja en muchos nichos si ustedes tienen alguna tienda retail que esté enfocada al bienestar o al wellness de la calidad de vida de las personas como lo comenté un spa un gimnasio un centro de rehabilitación todo lo que conlleve el bienestar de un ser humano pues pueden contar con CBDFX para apoyar sus negocios pues ya bien amigos si tienen smoke shop si tienen centro holístico o de recuperación ellos están dispuestos para proveerles todo esto y como les dije esto no es nada ellos tienen una gama grandísimo un catálogo grandísimo entonces amigo muchas gracias Pablo por la entrevista y gracias por venir aquí al Poliforum si no gracias por invitarnos y que bien que se hizo una nueva expo en otra sede sacarlo de la ciudad de México y tráelo más cerca al Bajío a Guadalajara en Guadalajara no hay una expo World Week México ahora sí que es un antes y un después aquí en León fuimos parte porque pues hay que estar presente y apoyar a la comunidad al final de cuentas nosotros enterarnos que esto iba a ser de una manera iba a estar hecho de una manera seria pues ya como marca dices ok me arriesgo a que es una expo nueva pero no hay ningún problema porque pues estamos apoyando hay marcas grandes que confiaron en esta expo y pues es para que sigan sigan adelante y sigan mejorando y cada vez llenando un aforo pues más cabrón es el plan bro super bien los esperamos en octubre y noviembre en Expo Week y Winter Show en Ciudad de México y vamos a estar también presentes con muy buenas promos para tanto menudistas como para distribuidores ahí están en octubre podemos estar en la Ciudad de México ¿en Guadalajara hacen algo o no? en Guadalajara no actualmente la escena está un poco apagada siento que es un poco difícil abrir punta en Guadalajara pero pues miren Ciudad de México es una urbe donde la industria está avanzando a paros agigantados día con día bueno muchas gracias por la entrevista no igualmente muchísimo gusto chéquennos en CBDFX chao CBDFX